No, por si amada, yo quería llegar a Blanquito, mira. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la putería! ¡Te encanta el carnaval, mijito! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Ah, loca, ve! ¡Ah, what the fuck! Hola, hola. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. ¡Perruchas! Bueno, nos vamos para donde mi hermana, porque por ahí ya dice que están... ¡Ah! Divino. No, está sucio, por eso que voy a decir, porque hoy día me toca el horno. No importa. ¡Nos vamos todos! ¡Esa gente no quiere salir! ¡Esa gente no quiere salir! Porque, jajá, los van a poner cuquitos. Aquí están mis vecinas, Chayra, Kiara y Samantha, ellas. Están blanquitas, pero más tarde estarán cuquitas. Tienes razón lo que dices. ¿O no? ¿Tienes un arco no? ¡Uh! Bueno, nos vemos más tardecito. ¡Chao! ¡Chao! Ya sabes. ¡Hola, perruchas! ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo video. ¡Uh! 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 ¿Cómo me veo? ¡Ay, mis ojos! ¿Verdad que vamos casi limpio, casi limpio? Vamos a ver qué nos prepara por allá, donde mi hermana la negrita. A mí enfújame, que las perruchas me quieren a mí. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Ya, 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 mucho, mucho. ¡Chucha, Xiomara! Comenzaste con la putería. Bueno, pues... No, por Xiomara. Yo quería llegar blanquito, mira. Es como lo... Y ya estoy blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! Pero mira, veis, me hizo los rollitos. Mira, mi cabello. ¡Woo! ¡Ahí, dale, dale, chiquete, chiquete! ¡Eso, eso, eso! ¡Uh! ¡No, no! Es con más agua, con más potencia. ¡Ah, con más potencia! Ahí está la parancita, acá está la otra. ¡Hola, vecino! Nos vamos con de mi hermana, por aquí. Ojalá y no nos mojen. Allá va la mami Juana, ¿sí la ve? Veinte minutos después. Ya estamos casi cerca de la casa de mi hermana. Allá vamos con la mami Juana. ¡Mami Juana, esta huequita allá! Ahí vive mi hermana, en esa casa de Ginera. ¡Hola! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz carnaval! ¡Ah, yo te lo doy hoy día, pues! ¡Qué agradable sujeto! ¡Ah! ¡Sí, ya estoy, abuelo! Se está burlando de mi cabello, ¿ves? Se está burlando. Una perra, mira esa gente. ¡No, qué horror! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Nadie nos recibe! ¡Hola, negro! ¡Hola, estamos trañando! ¡Feliz día! ¡Del amor! ¡Feliz día de la putería! ¡Hola, rosa! ¡Hola, Lidia! ¡Anda, que me pinte el cabello! ¿Te gusta? ¡Ah, sí! ¡Muevo el look! ¡Uh! ¡Uy, papá! ¿Y ahí? ¡Ya, a ver! ¡Llegó tu hijo! ¡Ay, llegó tu hijo! ¡Ay, te encanta la cámara! ¡Ya me sigo dando cuenta! ¡Te encanta la cámara! ¡Te encanta el carnaval, mijito! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Ah, loca, a ver! ¡Ah! 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 ¡What the fuck! ¡Ah! 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 ¡Eres loca! ¡Les encanta un carnaval, a ver! ¡Halé! ¡No! O sea, yo sí lo veo a ver. ¡Les encanta el carnaval! ¡Les encanta el carnaval! ¡Les encanta el carnaval! ¡Ya está ahí! ¡Mare, mire! ¡No, usted no es! ¡Qué puta! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Pierda, manoleta! ¡Ah! Esta gente Miren, se han vengado De mi, como me han dejado Ese es Rosa, es como loca Miren como me ha dejado Rosa la loca, si Yo venía grabando Con razón, este es como una tinta de pluma Pero así se disfruta por acá La mamihuana está En su vicio, por allá están los esperancitos Yo se los voy a enfocar Ahí está la esperancita Los dos Esta Rosa la mamihuana está ahí Aquí está mi hermana Tú no eres la culpable, desgraciada Porque no vi tu estado antes de tiempo Adiós, adiós Hola perucha Hola, hola Ay, muchacha Es la vieja, muchacha Mira la cámara Enrique 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 SincML Loco Es la m Arguable Es la carga La caca No te photo Sí Sí Vara muy Tranquilo No te emoción Uy, no me aquí Ya La venganza es dulce Se van al lodo Se van al lodo Tíralo, tíralo Toma por perra Hola perrucha Les comento que estamos preparando la michelada Pero los videos van a estar subidos en TikTok En mi perfil de TikTok Estoy como Julián Ruiza por si desean seguirme Entonces ya les voy a enseñar lo que estamos preparando Solo que, tú sabes, una perrísima divina potra como yo Vine a ver una cerveza Perra Ay, acá creo que no hay energía No les voy a poder grabar Pero no importa, vayan conmigo, tú sabes La que brilla, brilla, ¿no? Y la que puede, puede Toma perrucha Entonces, quédate, ámate y valórate Bueno, aquí está mi hermana Miren, aquí hay una jarra preparada de michelada Que esto está en TikTok O sea, un tutorial de cómo hacer una michelada Acá está otro combo La negra lo está preparando Miren a la perrucha Cómo me la dejaron La Xiomara Mira esa perra No te ves tan bien Aquí está Rosita Oh, Rosa, Rosa El marido de la Azul Ya lágranse, perras Que ya llegó la buena, la potra El marido de la Azul Está bien, está bien 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 Es loca la esperanza ¿Qué le va a hacer? Esta Xiomara es loca Ella, 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 eh, eh Ando feliz Bueno, pues así estoy pasando mi carnaval por acá También estamos haciendo Estás de fiquera Estoy fea Sí, yo ya estoy de fiquera Adriansito, amigo, ven acá ¿Cómo está? Mírate, mírate Cuco, cuco Bueno, aquí está Enrique Enseña tu cuerpo Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Están Están prendiendo el carbón Porque vamos a hacer azaditos Acá también están Más de mi sobrino Uy, esta casa es una guardia De 10 completos Ok, ya mejor le sigo grabando Porque voy a poner que ver mi celular Está en 10, creo Una tecnidad más tarde Bueno, les comento Pasaron como 3 horas Me di una mega puñetiza Con todos los zombies Que me tiraron A una poza A un lodo Yo les voy Miren, les vamos a decir Me han violado Me han dado la violada de mi año Les voy a poner los videos Para que los vean Sáquenlo de acá afuera Se va, se va, se va No se deja No se deja Así se puede carnaval por acá No puede, no puede No puede No puede No puede ¡Ahhh! ¡Susito! ¡Vamos, Saran! ¡Y yo no con la amiga de la largas! ¿Que haremos un boloncito? ¡Oye, pero la mano que se canta en el fardo! ¡Córalo! 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 ¡Cuidado! ¡Tira los chuzos! ¡Uhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Gordi! ¡Lívala allá! ¡Uhhh! 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 ¡Gadrame con el agua que se me muevo! ¡Uhhh! ¡Buena parte! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se me fue yo! Como anaconda Rosa, cuidado, te pegan Ay, se me duele con anaconda ¿Quién me dice no? No Se me pega como chico Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame ¡Qué asco, Julián! ¡Apérta ese lodo! No te conozco. La cómplice de tu ahogo en el lodo. Sácalo del cuarto, ¿eh? Ella, la cómplice. Sácalo, sácalo del cuarto, decía, sácalo. ¿Puedo leer las fotos? Y esta otra, cómplice también. A mí estoy todo violado, violado. ¿El grabó? ¿El caldo doñado? Allá están las dos paparazzis. Las perruchas, las dos paparazzis. Y el gordito, ¡cógelo, cógelo, cógelo! ¡No, ay, no, no! Pero no, 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 no. ¿Cuál fue que le dio que abrile a la puerta? ¿Ella fue? ¿Sóla era por pano? ¿Iba a cerrar la puerta? ¿Sóla porque está con Gael? No, no me daía. Y el otro, ¡cógelo a Gael, cógelo a Gael! ¡Métalo a la pasa! Ay, miren, les voy a enseñar mis heridas. Miren, miren, miren. Miren. Bueno, chicos, ya estamos en lo último. Estamos disfrutando de la michelada. No tengo nada. No tengo nada. El negro de WhatsApp. ¡Mis! ¡Vuelga! ¡Bueno! Espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Feliz Día de la Mar y la Amistad de San Valentín, perra! Me olvidé también de decirle... ¡Feliz Carnaval, perra! ¡Woo! 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 ¡Woo!